Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Parlamento Europeo alista sanciones contra 14 jueces y tres magistrados de apelaciones del régimen. Dictadura autoriza visitas familiar a presos políticos en el Chipote, tras 40 días de total aislamiento. Nicaragua crecerá menos del 3% este año, indica el Banco Mundial. En el pulso, senadores estadounidenses demandan ampliar sanciones económicas contra Ortega. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 8 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Diputados del Parlamento Europeo alistan sanciones contra 14 jueces y tres magistrados de apelaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los parlamentarios de diferentes partidos políticos presentaron siete propuestas de resolución denominadas la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua. El documento final será debatido y posiblemente aprobado por la mayoría este jueves 9 de mayo. En la lista negra se encuentran los jueces Nadia Camila Tardencilla, Ángel Giancarlos Fernández González, Luden Martín Quirós, Félix Ernesto Salmerón, Nancy Aguirre, Julissa Tapia y Karen Chavarría, quien ya fue penalizada por Estados Unidos, así como los magistrados de apelaciones de Managua, Octavio Rochu Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís. En un debate realizado este miércoles, los europeos sostuvieron que los jueces cometen barbaridades e inequidades y pidieron bloquear a la dictadura. Escuchemos a los eurodiputados Leopoldo López Gil, Dita Charanzoa y Germán Terz. Ortega ha subvertido el orden constitucional para utilizar su poder judicial como un arma represiva en contra de aquellos que se expresan en desacuerdo con su régimen. Hoy hay centenares de presos políticos en ese país, muchos detenidos y condenados a sentencias desproporcionadas después de la última ola en el marco de las elecciones generales. La mayoría son dirigentes sociales, políticos, estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas. Además, hay cerca de 400 ONGs que han sido despojadas de personalidad jurídica y así forzando su cierre. Viles jueces y fiscales sumisos a los Ortega Murillo han vulnerado sistemáticamente las garantías procesales, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los derechos humanos. Hoy pedimos que se incluyan sus nombres en la lista de los sancionados por nuestra Unión Europea. Se lo merecen las víctimas de ese régimen. El régimen de Ortega que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea. Tenemos que suspender nuestro acuerdo con la dictadura que ata a Nicaragua. Sus jueces cometen unas barbaridades y perpetran unas iniquidades inmensas, colosales, contra todos los opositores y contra todos los discrepantes. Y lo hacen porque cuentan con esa impunidad. Y esa impunidad se debe a que el régimen de Nicaragua tiene protección. Tiene protección de Rusia, por supuesto, pero tiene fundamentalmente la protección del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Esas dos multinacionales del narco comunismo, que son los que protegen al señor Ortega y por lo que él se siente ahí capaz de hacer lo que hace, como Maduro en Venezuela, como Díaz-Canel en Cuba. Eso así es, Ortega. Por eso hay que acabar con ese régimen, con un bloqueo total. Sus jueces cometen unas barbaridades y perpetran unas iniquidades inmensas, colosales, contra todos los opositores y contra todos los discrepantes. Y lo hacen porque cuentan con esa impunidad. Y esa impunidad se debe a que el régimen de Nicaragua tiene protección. Tiene protección de Rusia, por supuesto, pero tiene fundamentalmente la protección del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Esas dos multinacionales del narco comunismo, que son los que protegen al señor Ortega y por lo que él se siente ahí capaz de hacer lo que hace, como Maduro en Venezuela, como Díaz-Canel en Cuba. Eso así es, Ortega. Por eso hay que acabar con ese régimen, con un bloqueo total. José Ramón Bausa, eurodiputado de Ciudadanos, denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo son una máquina de persecución sistemática y arbitraria, por lo que desde el Parlamento Europeo impulsan también la resolución de urgencia contra la instrumentalización de la justicia nicaragüense. A través de su cuenta en Twitter, llamó a la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Centroamericana, al Grupo de Lima y a instituciones europeas e internacionales a pronunciarse en contra de la dictadura. En materia judicial hemos solicitado la inclusión en la lista de sanciones de individuos de la Unión Europea de hasta 14 jueces y magistrados que vendidos al poder ejecutan las leyes inconstitucionales y suprimen los derechos más básicos de los nicaragüenses. En materia social, 2021 batió todos los récords de emigrantes nicaragüenses con destino a Estados Unidos, a Costa Rica e incluso también a España. Es únicamente fuera donde periodistas, estudiantes, intelectuales y familias pueden ver cierta esperanza en el futuro. Hasta el idioma, hasta el idioma ha sido atacado por el régimen de Ortega. Los presos políticos que permanecen en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote en Managua podrán ver a sus parientes después de 40 días de incomunicación. Fuentes revelaron a Artículo 66 que las autoridades policiales permitieron las reuniones a partir del jueves 9 de mayo, con la que sumarían ocho visitas familiares en un año. Familiares de los presos políticos señalan que el aislamiento es parte de las torturas. Los ex aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, junto a la dirigente Violeta Granera y el empresario José Danaguerri, cumplieron un año de encierro este día. Por su parte, el exjugador de Grandes Ligas, Denis Martínez, urgió a las autoridades nacionales mostrar humanismo. Hago un llamado al gobierno que nunca es tarde para recapacitar, para aceptar errores, para dar señales de ser humanos otra vez, liberando a los presos políticos. Les recuerdo que abogar por un país mejor no es un delito. La delegación de Nicaragua en la Cumbre de las Américas logró, junto a otras organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, que la demanda de actuar con urgencia por la liberación de las personas presas políticas y penalizar la corrupción de Ortega resuena en el pleno de la cumbre, informaron los participantes. Los miembros de la sociedad civil que asistieron a la novena cumbre condenaron las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y exhortaron a los estados a tomar acciones para promover el derecho a la democracia de los pueblos de América, entre ellas proteger a los grupos vulnerables como migrantes, refugiados y periodistas, asegurar el respeto a las libertades, sancionar penalmente a funcionarios de Estado involucrados en actos de corrupción y condenar las acciones desestabilizadoras, el Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla, así como la injerencia de Cuba en cualquier otro estado. El Banco Mundial bajó la proyección económica para Nicaragua. Según el reciente informe del organismo multilateral, en el 2022 el país crecerá un 2.9%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal presentó estadísticas similares a las del Banco Mundial, ubicando a Nicaragua con un crecimiento de 2.5% este año. La principal causa que establecen los organismos financieros es la guerra de Rusia contra Ucrania, una invasión militar a la que el dictador Daniel Ortega ha mostrado su respaldo al justificar las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin. El panorama económico es de mayor pobreza para la región. Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua insiste en que la economía va dando buenos pasos y, según sus proyecciones, el país podría crecer entre un 4 y 5% este año. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. A través de una carta dirigida a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, los senadores Bill Cassidy y Marco Rubio llamaron al gobierno de Joe Biden a que siga presionando al régimen de Daniel Ortega a través de sanciones específicas y herramientas económicas que aíslen más al régimen nicaragüense debido a su creciente violación a los derechos humanos y el trato brutal a disidentes políticos y candidatos. En la misiva solicitan aplicar la Ley Nicaragüense de Derechos Humanos y Anticorrupción, la NICA-AT de 2018, y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer de 2021, para presionar en lo diplomático y económico. Conversamos al respecto con la activista independiente defensora de derechos humanos, Alexa Zamora. Pese a las constantes afirmaciones que hace el régimen de que las sanciones no les afectan, que no les importan las sanciones, que no les importa no haber asistido a la cumbre, que no les importa ser unos parias para la comunidad internacional, esto es una falacia que ellos mismos se han montado en la medida que las sanciones, sobre todo aquellas que están dirigidas específicamente para afectar al núcleo inmediato de Ortega, se vayan haciendo efectivas y se vayan ampliando a sus testaferros, a los negocios vinculados al régimen, estas son efectivas, ya que también tienen una repercusión en el núcleo duro del poder que solamente sigue respaldando a Ortega por un beneficio económico. Decir que las sanciones van a sacar al régimen, no, las sanciones no sacan regímenes dictatoriales, pero indudablemente son una herramienta con la que cuenta la comunidad internacional para cesar el oxigenamiento a nivel económico que tienen estos regímenes, los mecanismos con los que cuentan y también para establecer un cerco diplomático que limita el margen de maniobra que tiene la dictadura fuera de los límites territoriales. ¿Hacia dónde deben de apuntar en esta ocasión las sanciones? Porque ya hemos visto a varios funcionarios penalizados, por ejemplo, el Parlamento Europeo ya está listo para sancionar a jueces. ¿Ustedes creen que deberían de ir ya encaminadas por ese lado? Sí, mira, yo creo que estas decisiones son sumamente correctas, lo que las sanciones mandan un mensaje a los aliados y a los operadores necesarios del régimen. Los jueces en este momento son operadores necesarios para sostener este esquema de represión que está ejerciendo el régimen, sobre todo en contra de las personas presas políticas que en estas fechas cumplen la mayoría ya un año de estar secuestradas por el régimen. Creo que ha sido una decisión sumamente pertinente la que ha tomado la Unión Europea al respecto y también es necesario, tal como ya lo establece la ley, renacer, estudiar y cercar los vínculos que tienen los testaferros y los operadores económicos económicos del régimen en el mercado internacional, incluyendo dentro del marco del casta. Ya es tiempo de que se aplique la ley renacer en contra del régimen. Sí, mira, la ley renacer ha venido, se ha venido implementando indirectamente, o sea, la ley renacer no es un cuerpo normativo que está diseñado para aplicarse en plenitud en un solo momento. Si uno lo lee, si uno analiza su articulado, es una ley que está diseñada para llevar un paso a paso del establecimiento y el cambio de política exterior con respecto a Nicaragua por parte de Estados Unidos. A medida el régimen siga marcando este paso de negarse a mostrar ningún tipo de voluntad política para establecer una ruta que permita una transición democrática mientras hayan presos políticos, mientras aumente la represión, pues yo creo que vamos a seguir viendo paso a paso cómo se va, digamos, ampliando los alcances de aplicación de renacer. Bueno, pero ya se ha visto que muchos funcionarios, por ejemplo, se han sancionado y, como bien mencionaba, continúa el régimen utilizando los prestanombres. Exacto. Entonces, ¿hacia dónde entonces han apuntado? ¿Han sido realmente efectivas? ¿O ya es tiempo, por ejemplo, que las sanciones vayan más para el lado económico? Sí, sí, o sea, es importante que se haga y se le dé seguimiento en todo ese proceso. Y decir que no se ha cumplido, o sea, nada, que solo está en papel, yo creo que es un poco erróneo, sobre todo si leemos alguna de las últimas actuaciones que ha tomado el gobierno norteamericano, por ejemplo, la exclusión de la cuota de importaciones en términos de excedentes de Nicaragua en el rubro del azúcar, yo creo que también es una de las, no creo, sino que ha sido también una de las acciones que se ha tomado al respecto. Y como ellos mismos han señalado, esta ruta de investigación a aquellas testaferros, aquellas empresas que forman parte de la estructura económica de soporte al régimen, también deben ser sancionadas. ¿Hasta el momento consideras que las sanciones han intentado como provocar una implosión dentro del régimen? Yo creo que las sanciones han tenido múltiples propósitos. Primero, mandar un mensaje político a los operadores y cooperadores necesarios del régimen en cuanto a que cualquier persona que contribuya al actual estado de secuestro que existe en el país de Nicaragua, pues va a tener repercusiones directas, afectaciones a nivel personal y directo. Y lo otro es que, en efecto, esto marca una pauta en cuanto a que el núcleo duro que mantiene el poder al régimen, porque Ortega no se mantiene por sí mismo en el poder, tenga que evaluar, tenga que discutir esas lealtades y la viabilidad de seguir sosteniendo dentro de Nicaragua. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Dos jóvenes mineros artesanales murieron asfixiados dentro de un túnel mientras buscaban oro en una antigua mina en el norte del país. Los guiriseros fueron identificados como Junior Antonio Dávila Miranda, de 21 años, y Joel López, de 23, quienes se introdujeron a un túnel a extraer material el pasado lunes 6 en la comunidad Santa Isabel, ubicada en el municipio del Tumaladalia, informó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. Según la información, los guiriseros entraron a la mina con una planta eléctrica y un rotomartillo para realizar perforaciones y extraer brosa de oro, pero el aire se contaminó de monóxido de carbono, lo que presuntamente les causó la muerte. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.